Me pone, pero ATR, te digo. Estoy bailando, la gente obviamente no lo ve, pero tú sí estás tiempo ahí. No hace falta que la gente lo vea, uno dice Camila y piensa en el mar y piensa en el ATR, a todos, a todos, a todos. ATR, perro, cumbia, piona, camicia, la no sé, a nadie nomás. Y sí, es muy viernes, Camila es muy viernes. Mar y cuadralliño. Mar y cuadralliño, la gente no lo puede ver, eso sí, pero bueno, es una cualidad que tiene Camila Tisera. Gracias. Algo que no puede hacer, evidentemente, cualquier persona. Pero Cami, queremos saber cómo va a estar el tiempo, va a poder, ¿vas a ir a bailar esta noche? Eh, no debería quizás. ¿Cómo no debería? No, tengo compromisos mañana, pero bueno, vamos a ver. ¿Qué compromisos tienes mañana, Camila? No, no, no importa. La gente quiere saber qué compromisos, muy temprano. Algo que la gente no sabe de mí, canta. Bueno, sí, es. Canta Camila. No, mañana tengo un ensayo temprano. Camila, les cuento, estuve y canto, y bueno, tiene en muy poquitos días la presentación final. Sí. Y mañana estás. Cosas que no le cuento a nadie, pero playa la de él. Sí, sí, por supuesto. Escúchame, ¿vas a cantar Amy Winehouse al final? Sí, sí. Es el tema de Amy Winehouse. I'm no good, Maynard. Bueno. No sé cuál es, pero después la canto. Después la canto. Ay. Al oído, sé que no la tengo a Koki hoy, que no la canto. Por eso no sé si salgo, pero justo hoy cumpleaños un amigo, tengo varios compromisos. Vamos a ver. ¿Y cómo vas a ir? Ahí está, este temazo. Para que todavía no me acuerdas. No, no me estará desafiando. Claro. ¿El karaoke? No, por Dios. Hay un paso previo con ustedes, señoras y señores, Camila Lissera. Vamos con el clima. Camila, un poquito. Mirá la cara de Ale. Camila, un poquito. Chico, no me dejaron ni calentar y me hacen cantar en este momento. No te la puedo vivir. Es cierto, buenas pasesas. Me gusta más cómo cantas. Me gusta mucho más cómo cantas. Cami, increíble tu voz. No, chicos, ni calenté la voz. Imagínate si calentas la voz, Camila. Ah, no. La estuve calentando anoche un poquito. No, mentira. Apa. Apa, no sé, chicos, yo no vine a ver anoche. No sé qué pasó. No, pero bueno, felicitaciones, Camila. Muchas gracias. Muchas gracias. Pero ahora sí, ¿cómo va a estar el clima? El clima. El viernes será un día caluroso, siendo la jornada más cálida de la semana, ya que la máxima pronosticada para hoy, que ya la debemos haber alcanzado, son los 33 grados. Mientras tanto, el sábado y domingo también se esperan dos días con ambiente cálido. Se prevén altas temperaturas, pero con algún chaparrón de por medio y humedad en aumento. Y mi pelo lo sabe. Tengo la cabeza como un león. Diría mi tía gringa, cabeza como Melina Leonina. Claro, algo así estoy teniendo en este momento. Pero bueno, entonces... Leonina, ¿sabes? Y es que me la dejaste picando. ¿Por qué? Porque ¿qué hacemos nosotros los viernes? Sí. Día de... Día de horóscopo. Claro que sí, señor. Le traemos predicciones de fin de semana, predicciones con la luna en Sagitario. Pero acá no viniste a traer predicciones cuando hiciste la producción de La Pauta. Acá viniste a sembrar el lío. Sí, un poquito. Camila vino a sembrar el lío. Atención, señoras y señores. La música real está muy bien. Está muy bien. Porque hoy tenemos los cinco signos que no pueden soltar. Y ojo con esto. Y que quieren volver con su ex. Cuartísimo. En la luna estamos. Cuartísimo. A ver, contame, ¿de qué se trata, Camila? El horóscopo dice mucho de la vida amorosa, personal y laboral de las personas. Cuando se trata del lado sentimental, varios signos no temen en demostrar sus emociones y expresan lo que sienten sin pensarlo. Pará, pregunta. Vos ahí me decías que hablan mucho de la vida amorosa, personal y laboral. ¿Qué tan creíble termina siendo el horóscopo? Sí, eso depende de cada persona. Si cree en la astrología o no, depende de... ¿Será real más allá de creer? Digo, ¿tiene alguna...? Y tiene fundamentos de la astrología más valios, obviamente. No es una persona que se sienta y saberme parece que... Pará, hay casos que sigue, ¿eh? Bueno, sí, sí, sí. Yo conozco gente que me decía, yo me dedicaba a escribir el horóscopo y agarraba un diario e inventaba. Pero en este caso, ¿hay evidencia científica de que esto es así, que hay signos que no pueden soltar a sus ex? Algo así. Ah, no vamos a decir todo. Hay cinco signos del jodíaco que siempre quieren volver con su ex y no dudan en gritarlo a los cuatro vientos. Ah, por lo menos te lo dicen. Claro, claro. Tienen que ser su ejemplo. Tienen distintas maneras de expresarlo o de mostrarlo, pero a lo largo del programa vamos a ir diciendo quiénes son los cinco signos. Vamos a hacer una invitación a la gente al 351-859-0858. No nos digas tu nombre, pero cuando nosotras digamos los signos, decimos si es verdad o no. Decimos, mira, yo soy de tal signo y la verdad que sí, es cierto, no puedo soltar. Lo típico que cuando sentiste el horosco por algún lugar en la radio decís, no, te juro que le pegó tal cual. Hay muchas veces, a mí me pasa realmente. A ver, vamos a tirar dos ahora. Los dos que vos quieras. Uno solo, para que la gente se quede con la intriga. Vamos a decir uno por un lo que querés. Dale. Bueno, uno de los signos, atención, es... Tatán, tatán. Pisis. Ay, Flavia, tu signo. Pará, no me metes en kilómetros. Pará. Yo quiero decir una cosa. ¿Qué? No sé, no me atrevo a decir si soltas o no soltas, pero que siempre en la radio tiras anécdotas. Y bueno, es que... En el recuerdo está. El pasado, el pasado es una cuestión muy graciosa. Bueno, vamos a decir, ¿en una de esas? Sí, en una de esas no, pero bueno, Pisis es un signo muy emocional, pero jamás correrá a confesarle su amor a su ex. Los pisianos tardarán en reaccionar y primero averiguarán la situación en la que se encuentra la persona antes de aventurarse a una relación. ¿Sabe cómo se llama esto? ¿Cómo? Perder aceite. Ah, puede ser, puede ser. ¿Te pasó alguna vez, Flavia? No, no. ¿Qué no? Cuando uno tiene... Yo creo que cuando uno tiene un ex por algo así, cuando pasa el tiempo decís, ay, lo tenías al... No sé, bueno, la gente, quien sea de Pisis, díganos al 351-859-0858, sí, yo no suelto a mi ex o no, nada que ver. ¿Sabes a quién le vamos a preguntar que es cristiana también? ¿A quién? A Mirta Legrán. Tiene una cantidad de ex a esta altura, me imagino, Mirta. No, no lo sé, no lo sé, es una señora, pero ella desde el 23 de febrero, igual que yo, debe estar escuchando seguramente el programa. Seguro, seguro. Bueno, seguro, porque además no nos olvidemos que Coqui estaba ahí, si iba a ir a la mesa de Mirta o no. Claro. Bueno, que nos cuentes, si está escuchando, nos mande un mensaje. Mirta, contanos, al 351-859-0858, si soltás o no soltás a tu sexo. Coqui Ramírez está en.